La firma se llama Berto Olivarone SGL, nos ubicamos en el sudeste de la provincia de Santiago del Estero, localidad Bandera. Cubrimos lo que es 400.000 hectáreas productivas aproximadamente en la zona y comercializamos todo lo que es agroquímicos, semillas, fertilizantes. Convengamos que Berto Olivarone es una familia de productores primero que todo, ¿no? Sí, una de nuestras principales características es que la firma comenzó en producción antes de entrar a lo que es el comercio. Así que tenemos la ventaja de conocer a fondo las dolencias, preocupaciones, incertidumbres que tiene el productor de la zona. ¿Y qué servicios ofrecen en general? Sabemos que son agrícolas, ganaderos, ¿no? Sí, la idea es ofrecerle al productor un asesoramiento técnico comercial, incluso en algunos casos financiero, para que nuestra idea se pueda adaptar de la mejor manera a la producción local y, bueno, maximizar lo que todos queremos que son los FINDE y los ingresos de cada empresa. ¿Y qué productos y servicios ofrecen? Bueno, en cuanto a lo que es la línea de productos, trabajamos semillas, principalmente soja, semillas de trigo, semillas de maíz, sorgo y agroquímicos en general, todo, ¿bien? Somos representantes de BAF, Bayer y trabajamos con algunas otras empresas como es Surcos, Agrofina, Agroterium, diríamos un multimarca. ¿Y qué semilleros representan? Bueno, principalmente tenemos, en cuanto a soja, la línea de Cridens, que es de BAF, Don Mario, Nidera. Y en lo que es maíz, trabajamos con la tijereta, Alianza Semillas, la firma SPS y Don Mario. Convengamos también que Berto Olivarone tiene una producción pecuaria, es decir, una cabaña de animales brangos, ¿no? Sí, trabajamos todo lo que es cabaña, cría, engorde, tenemos el ciclo completo, feedlot. Alejandro, ¿y qué servicios en asesoramiento ustedes le ofrecen a cada producción agropecuaria en general? Bueno, eso, en cuanto a los servicios, siempre va atado a la demanda de cada cliente. Hacemos asesoramiento técnico, es decir, visitamos los campos, monitoreamos los cultivos, monitoreamos los lotes. Y después, en particular, con algunos clientes, hacemos un asesoramiento financiero y comercial. También una de las patas importantes que tiene Berto Olivarone son las jornadas a campo, traer también profesionales, especialistas en alguna materia. Justamente hace un tiempito tuvieron una disertación muy importante. Sí, con la ayuda de uno de nuestros proveedores de productos biológicos, que es la firma Copper, trajimos un profesional desde Brasil, Mauricio Passini, un ingeniero agrónomo, que se dedica pura y exclusivamente al tema en cuestión hoy a nivel país, que es el Dalbulus Maidis, digamos. Chicharrita. La presión de la chicharrita, exactamente. Y hace unas semanas atrás tuvimos una reunión aquí con varios técnicos y productores de la zona. Sabemos que, particularmente, a los ingenieros agrónomos nos gustan las recetas. Bueno, pero en biología no hay una receta fija, pero la idea es monitorear 30 días antes de la siembra con trampas. Una vez que sembramos el cultivo, una vez que emerge el maíz, empezamos con la batería de aplicaciones. Esa batería de aplicaciones va a variar según la presión de la plaga, pero va desde 3 a 5 aplicaciones. Esa aplicación, por la zona en la que estamos, te diría que se hace cada 2 hojas, bueno, como generalmente se da aquí, cada 7 a 10 días. La idea es combinar productos biológicos con productos químicos, digamos. Y la idea en cuanto a los químicos es ir rotando los principios activos. ¿Hay alguna fecha límite con respecto a la siembra de primera o de segunda? No diría tanto fecha límite si tratar que la mayoría de los productores de la zona o hacer subzonas y concentrar esa siembra, ¿bien? Los que estamos trabajando continuamente en la zona sabemos que podemos llegar a dividirla en 4 subzonas y en donde cada subzona tiene precipitaciones muy variables en cantidad de milímetros y en fecha de ocurrencia. Entonces, la idea es por lo menos concentrar la siembra en cada subzona. Resumiendo un teló, iría desde fines de diciembre hasta los primeros 10 días de enero en condiciones óptimas, ¿no? Si el clima así lo permite. Esta campaña que pasó de maíz, los de segunda justamente fueron los más perjudicados. ¿Se habló del tema de primera, segunda o hasta tercera, como a veces se hace aquí en Bandera, no? Sí, se habló de ese tema. Particularmente este año, en esta campaña, vamos a tener muchos maíces de primera que vienen del rastrojo de soja y también vamos a tener muchos maíces de segunda que van a venir post cosecha de lo que es el trigo. Bien, la idea, tanto sea de primera como de segunda, concentrar esa fecha de siembra para evitar, porque es un dato muy importante este, que la chichafita va migrando desde maíces más viejos hasta más jóvenes, evitar esa diferencia de siembra para no perjudicar a los que siembran últimamente. Particularmente como empresa, somos miembros CREA, somos miembros APRECID, constantemente nos estamos actualizando en cuanto a esta problemática, tenemos trampas, monitoreamos la plaga cada 15 días, entonces desde nuestra empresa va a salir una recomendación, obviamente para que el productor pueda suplir de la mejor manera la presión de esta plaga.